ya me habia ella get up good good muevelo por aca muevelo por aca ahí, ahí bravo muevelo abajo muevelo abajo suéltalo ahi cae, ahi cae ahi cae good job good job good job good job rider 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 no lo saques de aquí, déjalo adentro bájalo, mira, bájalo, bájalo aquí ahí mira la mano, mira la mano aquí, mira la mano ahí ok, ahí ahora sí apretale ahí ya viste le viste la mano, ahí, cuidado con la mano, muy bien zoom yeah, god usted lo méto, ba m傘 bien ¡Beautiful! ¡Tara! ¡Ya se ve! ¡Tara! ¡Ya! Otro ¡No se ve nada! ¡Due otra color! ¡Due otra color! ¡Due otra color! ¿Van a変ar! ¡Due otra color! ¡Right up! ¡Now ve ani! ¿Van a vez! ¡Wow! C game! ¡Así, Shadow! Sonido creó ¡Van! ¡Van a vez! ¡Van a vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!